Isabel, pues los representantes de la fundación están sumamente preocupados por lo ocurrido porque como bien manifiesta se pusieron en esta heladería para seguir ayudando a familias de bajos recursos para pagar incluso una casa, una vivienda que compraron al fondo con el objetivo de seguir ayudando a más familias que se han ido sumando en estos últimos años la fundación pues como ya conocemos ayuda a personas de bajos recursos, a niños que están enfermos también entonces el robo pues les afecta de sobremanera esta situación el robo ocurrió hace un mes, ingresaron al interior de esta heladería se sustrajeron absolutamente todo, mesas, sillas, dinero en efectivo, enseres, electrodomésticos todo, todo lo que tenían precisamente en el interior de esta heladería estamos con la representante justamente de la fundación para que nos cuente más detalles bueno Catalina, preocupados por esta situación, ocurrió hace un mes no querían ustedes anunciar por pedido de la policía sin embargo pues viendo que no están actuando sobre este caso deciden ustedes hacerlo público, buenos días muy buenos días, como siempre agradeciendo el apoyo a Fundación Jonathan Fundación Jonathan inició este emprendimiento porque tenemos una hipoteca con el banco de un bien inmueble que está aquí mismo funcionando tenemos una deuda de 80 mil dólares y realmente para nosotros era muy difícil claro y los rubros de esta heladería ayudaban justamente así es, los valores que teníamos como ingreso ayudaba para pagar la hipoteca y también para ciertos gastos como para los niños con cáncer medicinas que teníamos que cubrir inmediato ¿Qué es lo que ocurrió justamente? Bueno mira, entraron hace un mes y se llevaron todo, absolutamente todo este emprendimiento lo hicimos con mucho amor y han destruido estas personas que sustrajeron todo de la heladería rompieron la esperanza y con todo el amor que lo hicimos porque ahí también laboraban las personas que acuden acá a la fundación Jonathan, era una forma de autosustentar esta necesidad que tenemos pues Fundación Jonathan cumple este mes 21 años ya el 23 de septiembre estaremos aquí todos reunidos en una misa de acción de gracias y también queremos invitarles a las personas que nos gusten acompañar pero necesitamos el apoyo ¿Qué han hecho este mes sin percibir un centavo de esta heladería? justamente que ayudaba muchísimo a la fundación Bueno mira, nos hemos quedado de brazos cruzados es una problemática porque no podemos perder la casa este pasaje lo ocupábamos con seis carpas todos los días para evitar que los niños y los adultos mayores que son 700 personas que en el día van viniendo a servir su desayuno su almuerzo, sus terapias, su atención médica entonces aquí ya no es necesario porque ya tenemos la casa porque era triste cuando llovía aquí todos se mojaban y ahora todos, incluso la educación palvularia que tenemos funciona en la casa nueva ¿Qué le han dicho a la policía Catalina? ¿Se han comunicado quizá en estos días? Bueno, es triste ver como no hay agilidad realmente hay que estar atrás de un documento que se traspapelan, que no hay agilidad es por eso pues que acudimos a este medio de comunicación a dar a conocer este hecho para que tomen en cuenta que somos personas que se perjudican al ocurrir estos robos y que más en nuestro caso que son fondos, son esfuerzos de la familia son recursos que no se van a volver a recuperar y realmente han destruido la ilusión y la esperanza de poder cumplir con una meta de pagar mes a mes una deuda por una casa porque el gobierno no nos ha ayudado de ninguna manera ni tampoco el municipio la casa con la que empezamos es de la familia y ahora con recursos propios también le compramos la última casa pero una parte que es 80 mil dólares tenemos que cumplir mil dólares mensuales a la cooperativa de la policía y justamente esta heladería era apoyo para comprar estos bienes justamente que sirven para familias de bajos recursos que vienen desde muy temprano como podemos observar a la fundación a recibir alimentación a recibir vestimenta estamos desde las 6 de la mañana como les indicamos acá y ya se encuentran personas lamentable lo ocurrido esperemos, esperemos que el municipio el gobierno trate de ayudarles de alguna forma a la fundación Jonathan y ya está listo y ya está listo y ya está listo y ya está listo y ya está listo